Siempre la paso Rulay, manden una nota de... Manda en la ubicación de donde es el party Tírame el norte, tírame el norte, tírame, tírame, tírame el norte ¿Qué tal mi gente? Les saluda Dimmelo Quique Y estamos en la sesión número 3 con Javierito de PB Quiero decirles que me siento muy contento de nuevo Por la aceptación que le están dando a las sesiones Gracias a todas las personas que están comentando, compartiendo Y a los artistas que me están respondiendo Que los estoy invitando también porque la gente me escribe ahí Que traigas a tal persona, tal persona Entonces gracias a los que están respondiendo y aceptando la invitación Vamos a romper con más sesiones Dimmelo Quique de este lado AP también en los beats Así que mi gente, sin maná que decir, disfrútense ¿Qué tal mi gente? Los saluda Javierito de PB En esta ocasión nos encontramos en la sesión número 3 Gracias a Leipi y a Dimmelo Quique por la invitación Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales Porque venimos con más contenido Escribiendo llevo 13 años Mi primera canción la saqué en el 2017 Actualmente me estoy enfocando muy bien en el dembow Pero también hago rap y le hago al trap Mira de donde yo vengo Había un chamaco que me decía Javierlito Javierlito y Javierlito esa era la vaina mía Y le gustaba el contenido que yo hacía Abreviando de donde yo soy PB Es el sistema Pues a mí me gustaría grabar con un guito guajo Esa es la pámpana Pues a mí lo que me esperó hacer música Es que mi papá cuando yo tenía 6 años Me regaló mi primer micrófono y mi primera bocina Porque a él le gustaba lo que yo cantaba Bajé pa' donde Quique a la sesión número 3 Y adivina el socio lo que sucedió El AP imaginó una pista de dembow Y Javierlito de PB se montó Las shortitas van locas meneando ese culón Y los manes prendiendo humblón La bocina en la disco reventa todo pulmón Y que el party se desacató 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 Y que el party 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 se desacató Y que el party 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 se desacató Bajé pa' donde Quique a grabar Parece de mentira la nueva trinidad Me dijo Javierlito que talento tú tendrás Si me da la verde te lo puedo demostrar Yo tengo el piquete y no me sofoco El piquete musical me lo ven como mafioso Dicen que soy peligroso Pero si es que me llamaron loco fue por talentoso Siempre la paso Rulay Ando en una nota demasiado high La meta y no me paro de trabajar Paso la botella que la vamos a destapar Mando en la ubicación de donde es el party Tírame el norte, tírame el norte, tírame, tírame, tírame el norte Que no falte bebida y que no falte maris Tírame el norte, tírame el norte, tírame, tírame, tírame el norte Asistente personal que me hacen pila mueca Se me mira el bandidaje de los pies a la cabeza Me encerraron en la pen y no había carceleta Haciéndola hasta la cha con la mala perversa Ahora me relajo y me tomo una cerveza Los feos me critican, tiro pa' la cabeza Cuidado porque no tengo riqueza Y hago lo que sea pa' salir de la pobreza Es mentira, los menores en la esquina Haciendo la diligencia porque solo hay una vida Moviéndole pa' que está haciendo cosas indebidas Tú sabes cómo es la movida Bajé pa' donde Kika la sesión número 3 Y adivina eso sea lo que sucedió El AP imaginó una pista de dembow Y cabellito de pebé se montó Las choritas van locas meneando ese culón Y los manes prendiendo humlo La bocina en la disco reventa todo pulmón Y que el party se desacató 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 Y que el party, 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 party se desacató Y que el party, 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 party se desacató Manten la ubicación de donde es el party Tírame el norte, tírame el norte, tírame, tírame, tírame el norte Que no falte bebida y que no falte mari Tírame el norte, tírame el norte, tírame, tírame, tírame el norte Javierlito de PB, dímelo Quique AP en el beat, tú sabes, matando todos los sonidos Si te pones fresita, ¿qué será? Bueno mi gente, esto fue la sesión número 3 Con Javierlito de PB, chamaquito muy duro Que le meta el dembow, apóñelo Porque se viene mucho contenido de él Y quiero decirle a toda la gente que comenta, que comparte Que muchas gracias, Dios me los bendiga Se despide de ustedes, dímelo Quique Los quiero mucho y hasta la próxima